Mi experiencia en el diplomado fue excelente, gracias a Dios y a Litra por darnos la oportunidad de tener esta beca. Gracias a ellos hemos tenido mejor desarrollo en la democracia y liderazgo en nuestra comunidad y nuestro distrito municipal La Caleta. Ha sido una experiencia maravillosa participar en el diplomado de liderazgo en esta institución, puesto que ha sido para mí muy provechoso a nivel educacional y he conocido y seguiré conociendo en el camino personas de mucho conocimiento y mucha capacidad. Bueno, mi experiencia en el diplomado de liderazgo, políticas públicas y desarrollo ha sido maravillosa por el hecho de que me ha permitido primero conocer a un sinnúmero de personas que fueron los que ocuparon la parte docente para formarnos y capacitarnos en ese capítulo tan importante de la vida ciudadana y conjuntamente con ellos reforzar mis conocimientos para ponerlos al servicio de la sociedad.